...de Inavi, para que nos cuentes primero que nada cómo va a ser la vendimia de este año. Una vendimia fantástica, realmente el clima nos acompañó en forma magnífica, con un clima que se dio desde el inicio, desde el invierno, que dio la cantidad de horas fríos que se necesitan, una primavera espectacular, y luego un verano que es el soñado para cualquier enólogo, para poder cosechar en forma tranquila todas las variedades. Se dio una vendimia excepcional, por suerte acompañando ya la historia que venimos de más de 6 años con cosechas muy buenas. Esta es como que da un broche muy bueno para esta zafra. ¿Qué cosecha para este año podemos esperar? Y mira, yo en volumen estamos con una cosecha normal, dentro de los parámetros normales que Uruguay esperaba, más o menos en el eje de los 68 millones de litros vamos a obtener. Uruguay dentro de ese panorama, reafirmando lo que ya es el plan estratégico que se elaboró ya hace unos años, vamos a tener productos, vinos de muy alta calidad. Vuelvo a repetir, acompañando lo que eran las cosechas anteriores, que fueron muy buenas, pero esta tiene un destaque especial. El 2020 va a ser un año a recordar, no solamente por algunas otras cosas, sino también por la excelente cosecha de vinos que estamos teniendo. ¿El uruguayo sabe sobre vinos? ¿Lo aprecia? Sí, sí, el uruguayo tiene un nivel de exigencia de nivel internacional, y eso es muy bueno porque nos ha obligado a los cenólogos, y a todo el sector en particular, a esforzarse en la calidad. El uruguayo conoce mucho, de hecho lo reafirmamos cada vez que podemos, la preferencia del uruguayo a los vinos nacionales se nota claramente en el mercado. ¿Y a qué países estamos llegando también con los vinos nacionales? Bueno, en la realidad que hoy estamos viviendo, hoy en este momento, para nosotros los mercados se han mantenido, estamos con una expectativa grande que es lo que puede pasar en el segundo semestre, pero lo que marcan nuestras estadísticas, nuestro principal mercado es el mercado brasilero, con un porcentaje alto de participación. Luego tenemos Estados Unidos, Inglaterra, México, que están más o menos ahí, países escandinavos, que también tienen mucha fuerza. Europa en sí tiene también productos de alta gama, de Uruguay, que son los donde también llegan nuestros productos. Y Asia, que estábamos en pleno desarrollo, estábamos en pleno empuje, estábamos con un programa para el segundo semestre, que bueno, estamos con expectativa que cuando todo esto cambie, podamos retomar. Entonces digamos que la condición actual no ha cambiado demasiado. No, la situación actual lo que nos pone es un poco en alerta, no nos olvidemos que nuestro producto más que nada es de reposición, que es lo que va a pasar en el segundo semestre. O sea, por ahora creemos que estamos estabilizados. La gran preocupación que tenemos y de lo que nos tiene ocupado y preocupado es las acciones que se van a tomar en el mundo y también acá en el mercado interno con respecto al segundo semestre. Bueno, tendremos novedades, espero que pronto. Sí, sí, nosotros estamos muy esperanzados que esta situación que hoy lamentablemente nos toca vivir al mundo rápidamente cambie. Pero vemos países que, por ejemplo, ya esto empezó a cambiar y bueno, tenemos expectativa de que esto nos acompañe. ¡Qué buenas noticias, Cami! ¡Qué suerte dentro de todo, ¿no? De tanto panorama tan negativo, qué buenas noticias. Y además con los vinos uruguayos que son además premiados a nivel mundial. Tal cual. ¿Cómo nos gustan los vinos uruguayos? Y se viene la época también, ¿no? Ya estamos en la época. Siempre. De vinitos. Me encanta tomar vinitos. ¡Vinitos!